Es un tiempo especial de preparación para los cristianos para celebrar el tiempo de Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El signo de la ceniza, un signo tradicional que ya aparece en el Antiguo Testamento, para nosotros ante todo es un signo de conversión y de cambio. De la misma manera que la ceniza es poca cosa, también nosotros ante Dios estamos llamados a descubrirnos como poca cosa para que nuestra grandeza no venga tanto de nosotros, sino sobre todo de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Esta cuaresma es un tiempo de cuaresma especial y lo hacemos acompañado del evangelista San Juan. A lo largo de los distintos domingos iremos leyendo en los relatos del Evangelio textos tan importantes como el de la Samaritana, cuando Jesús conversa con esta Samaritana en el pozo de Sicar y es el propio Cristo el que le dice También leeremos el evangelio de la curación del ciego de nacimiento, como el Señor pone barro en los ojos de este ciego de nacimiento y le devuelve la vista. Y finalmente leeremos el evangelio de la resurrección de Lázaro, amigo del Señor, un evangelio que ya nos introduce en la celebración de la Semana Santa. Estos evangelios, la Samaritana, el ciego de nacimiento y Lázaro, son los llamados evangelios bautismales porque eran los evangelios que se utilizaban ya en el siglo II para acompañar a los que querían hacerse cristianos, a las personas que se habían convertido a la fe cristiana y estaban preparándose para recibir el bautismo. Por tanto, este año la Iglesia nos invita a que meditemos sobre nuestro bautismo, sobre nuestra condición de hijos de Dios y a que renovemos en la noche de la Pascua nuestro compromiso de seguir a Jesús y seguir nuestra vocación bautismal. La Iglesia nos invita en este tiempo de cuaresma a vivir especialmente el ayuno y la abstinencia. El ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo y la abstinencia todos los viernes del tiempo de cuaresma. La abstinencia es no comer carne durante estos días. Es un signo, un signo de identidad cristiana. Cuando nosotros vamos a preparar la comida o preparar la cena en un viernes de cuaresma, pues de alguna manera nos acordamos de nuestra condición de cristianos y prescindimos de los alimentos que provienen de los animales. En el caso del ayuno, el ayuno no es no comer, sino que nosotros lo que hacemos es reducir la ingestión de calorías, hacemos una sola comida y después algo más pequeño al principio y al final del día. El objetivo del ayuno no es perder peso o adelgazar, no ese es el sentido. Es que el hambre corporal nos lleve al deseo, a la verdadera hambre espiritual, que es cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. El objetivo del ayuno no es perder peso o adelgazar, no es perder peso o adelgazar. La prueba de tierra, no es perder peso. El objetivo del ayuno no es perder peso. El objetivo del ayuno no es perder peso.